La situación de la ceja es esencial para entender el perfil del lobo ocular y los párpados que lo cubren. A través de una línea curvada y venida hacia adentro, en dirección al pómulo, nos orientaremos para ubicar los párpados. Otras dos líneas nos ayudarán a ver aproximadamente dónde quedará la forma ocular. La frente, el plano del tabique nasal, la nariz. Siempre deberemos relacionar bien el plano de la frente y el tabique nasal con la ubicación del párpado superior. La primera línea que hemos situado nos ayudará a entender que el párpado superior se adelanta al inferior. Esbozamos la situación de los párpados, ubicamos nariz, frontal, robo ocular. Con muy pocos datos resolvemos el perfil del ojo que nos pedirá un tono medio para irlo construyendo. A través del tono medio nos acercamos. Recogemos al esbozo del volumen. Recogemos otro tono que nos acercará un poco más a ese volumen del que hablamos. Vamos matizando con trazos más oscuros. Alguna línea nos ayudará a cerrar la forma. La sombra. La sombra. La sombra que proyecta el párpado sobre el globo ocular esencial. Siempre. despeCODOS Yeremos DE Türkiye Q'? Espegados por elöjero Por el ánistrulu Está acabado.